Bienvenidos a la caza, el reality de aventuras más duro que jamás se ha hecho en Euskal Herria. 24 vascas y vascos, como tú y como yo, han aceptado un reto único. Una competición feroz y despiadada en la que sólo ganará uno. Si quieren ganar así, todo para vosotros. Los concursantes comenzarán compitiendo por equipos. El equipo de las fieras y el equipo de los salvajes. La caza esconde un secreto, la existencia de un tercer equipo oculto, los lobos. Cuyo único objetivo es ir eliminando uno tras otro a todos sus compañeros desde donde menos se lo esperan, dentro de sus propios equipos. Si seguimos ganando, hacemos más fuerte también a los lobos. Es en la putada. Aunque tú sepas quiénes son desde el principio los lobos, ni el equipo de las fieras ni el equipo de los salvajes van a saber quién les está cazando hasta el final. ¿Dos cuantos lobos hay aquí entonces? A los duros retos y la difícil convivencia se les sumará una obsesión que no se podrán quitar de la cabeza. ¿Quién de mis compañeros es un lobo con piel de cordero? Creo que de mi equipo no sospechan, pero de mí ni de nadie. Es más tonto que la hostia, pero que comience la caza. La caza continúa esta vez desde Araba y la competición está más emocionante que nunca. La semana pasada, de una forma totalmente inesperada, las reglas de la competición cambiaron drásticamente y comenzó la temporada de batidas. El poder va a cambiar de bando. Después de que los lobos dominasen el juego desde el principio y con la expulsión de Luisa, era hora de cambiar las tornas. Por primera vez, los inocentes pudieron, de forma directa y fulminante, señalar a un posible lobo y de esta forma eliminarle de la competición. Uf, esto es orgásmico. Y el lobo abatido fue Simón. Ahora, más que nunca, lobos, fieras y salvajes saben que en este programa nadie está a salvo y solo una fortaleza enorme, tanto física como mental, les hará permanecer en el juego. Esto es mucho más duro de lo que imaginaban. Esto es la caza. Hoy nos hemos venido hasta Délica, a los pies del Salto del Nervión, uno de los nacederos de ríos más impresionantes de toda Euskal Herria. Aquí, con el cañón de Délica como testigo, se va a desarrollar la prueba de equipos. Una prueba que va a ser de relevos, con lo cual los equipos van a necesitar que todos los eslabones funcionen perfectamente. Un hola a todos, bienvenidos. Os veo sorprendentemente serios, porque ayer, con la eliminación de Simón, el primer lobo que se ha eliminado, hubo, en fin, mucha algarabía. ¿Estáis concentrados o que os ha pasado el subidón? Estamos concentrados. Queremos ganar. Claro que vamos 0-5. Pero bueno, se le va a dar la vuelta a la tortilla, pero vamos a cambiar ya. Ya toca dar la vuelta a eso. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Que ayer tuviste un pequeño percance. Tengo los dedos que no puedo usarlos mucho, prácticamente nada, pero no me importa mucho porque la motivación me sobra. Así que me da igual, yo voy a ir a tope con todo. Bueno, equipo fiela, ¿cuál es el espíritu? Con muchas ganas, concentrados y a ganar. Creo que ayer Ari y Eder tuvisteis, bueno, un pequeño contraste de pareceres, ¿no, Eder? El asunto es que tú te quejaste, ¿no? De la votación, de haber votado a Simón, ¿no? Sí, la verdad que igual soy yo que pienso que primero va el equipo de las fieras y luego va el equipo de los salvajes. Entonces yo creo que a mí me parece una cosa lógica, pero parece que hay personas que hay que explicarle las cosas seis veces para que lo puedan llegar a entender. Todos los días hago lo que puedo por el equipo, pero hay personas que piensan que lo han hecho bien y lo único que han hecho ha sido echar piedras a su tejado. Pues lo mismo te digo, Eder, lo siento mucho, corazón. Pero parece que tu pensamiento y tu voto y tu voz es el único válido a ti y no soy yo la única que lo piensa. Sí que es verdad que tiene un pronto que igual dice algunas cosas que luego realmente no las piensa. Muy bien, pues yo creo que quedan bastante claros vuestras posturas. ¿Os parece que vayamos al juego? Sí. La prueba es una prueba de relevos. Soy siete, va a haber siete etapas. La primera, un yumar. Subís, engancháis una bandera, la tiráis, bajáis y dar paso al segundo relevo. El segundo y tercer relevo van a tener que librar varios desniveles con ayuda de una red de trepa. El cuarto es una escala. Subir, banderita, tirar, bajar, dar paso al quinto. El quinto, nuevo desnivel, esta vez con ayuda de una cuerda de trepa. Llegáis al sexto participante que va a tener que correr a través de agua, rocas, para llegar hasta aquí, hasta este árbol. Hasta donde espera el séptimo y último participante. El objetivo del juego es que alcance esa bandera con ayuda de dos piolets. Lo que ganáis al llegar primeros es que vais a intentar hacerlo los primeros. Si no lo consigue, intervendría el séptimo participante del otro equipo. Tenéis dos minutos para repartir roles, órdenes, lo que queráis. ¿Tu escalera subes? Vale, vale. Hago la escalera yo. Tú corremos. Tú corremos el sprint. Vale. El papel lo reparte el señor Eder y claro, yo ahora estoy a hostias con él. Entonces ha sido como, ya sé que me van a dar el papel de correr. Yo me voy a ir para el último árbol este. Yo creo que lo puedo hacer a la primera. Primera radio. ¿Tu primera? Primera radio. Vale, luego, María, entonces, escalera tú haces. Vale. Luego cuerda haces tú. A pulso se la subo, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Me meto yo en el yumar para asegurar que es lo más técnico. Hago yo el yumar, nos aseguramos de que va a salir bien. ¿Tú seguro que puedes yumarear bien con las manos? Sí. Empiezo yo siendo el yumar. Luego te choco a ti para hacer la red. Le chocas. Vale, le chocas a Goico para hacer la siguiente red. Hago yo la segunda red, le choco a su. Tú con mandarín. Haces escalera. Después de que hagas tú, le das chocar a la jazz. Quinta. 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 La cuerda. Sí. Le da... ¿Tú corres por el río? Sí. Y la última. Y tú entregas. Espera, intenta usar los pies sobre todo. Porque es que va a llegar un momento en el que no vas a poder ni agarrar el piolet, ¿sabes? Entonces, buscas el agujero, buscas el agujero, subes pie, subes pie y cuando estén aquí, tiras de pie, siempre de piernas, ¿vale? Venga. Venga. Vamos a ganar, chicos. ¡Aupale! 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 La prueba empieza en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Aupale! Muy bien, eso es. ¡Ánimo, eso es! ¡Ahí está el chico, eso es! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Aupale! ¡Otro, no, máquina! ¡Dale, caña! ¡Otro, no! ¡Otro, no, máquina! ¡Aupale! ¡Otro, no, máquina! ¡Así,л ¡Aupale, caña, caña! ¡Aaplante, caña! ¡Arra Situation, pasa, pasa! ¡Aalo, bonito! ¡ATAMcode! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salvajes! ¡Muy bien, eh! ¡Ahí está que es! ¡Vámonos! ¡Muy bien, tú! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Busca a un menos! ¡Busca a un menos! ¡Busca a un menos! ¡Busca a un menos! ¡Venga equipo! ¡Ahí estás tú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí, aquí! ¡Bajate su, bajate su, bajate su! ¡Bajate, bajate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Aélez! ¡Oye, la puta cuerda, este! ¡Aélez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Choca, choca, 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 choca! ¡Muy bien, muy bien! ¡El equipo salvaje se ha ganado el derecho de ser los primeros en intentar completar la última subida! Ha llegado el momento de la verdad, el buen hacer del equipo salvaje trae como consecuencia que tú vas a ser, Aispea, la primera que lo vas a intentar. Te recuerdo, seis minutos tienes para alcanzar la bandera esa que está ahí arriba. La mejor derrota que vais a tener, a ver cómo remontáis. Aispea, el tiempo empieza a contar en tres, dos, uno, ¡ya! Venga, tranquila, ¿vale? Sin parar, pim, pam. Venga, tranquila. Eso. Asegura bien cada agujero, ¿vale? Venga, muy bien. Así todo el rato. Eso, aseguratelo, venga. Tranquila. Venga. Apoya bien los pies, venga. Muy bien, Aispea. Vas muy bien. Si sigues así, llegado hasta arriba cien por cien. Muy buena. Venga, esa es buena, ahí está bien. Venga, agárralo bien. Venga, muy bien. Venga, usa los pies, ¿vale? Para subir. Venga. Ojo esa que está complicadilla. Muy bien. Eso es. Venga, ahí está bien, eso es. Está bien, está bien. Venga, Aispea. Usa los pies, ¿vale? Venga, muy bien, tía. Venga. Ahí estás pillando el truquillo, ¿no? Venga, disfrútalo, disfrútalo. Venga, respira, respira. Disfruta. Disfruta que esto es tuyo, ¿vale? Venga. Sardillita. Mantén el ritmo. Venga. Eso es. Y siguiente. Súper bien, tía. Venga, engancha. Ya está la siguiente. Eso es. Venga, tranquila. Súper bien. Venga, coloca un poco el cuerpo. Colócate bien el cuerpo. Y sube la derecha. Sube mano derecha hasta arriba. Vale, Aispea. Eres flexible. Usa los pies hasta la rama en cuanto puedas. Ahí lo tienes. Eso es. Muy bien. Móntate en la rama. Móntate en la rama. Tranquila, tranquila. Aguanta. Venga, cuando tengas una buena mano y un buen pie, para arriba. Eso es. Muy bien. Venga. Y la tienes. Y la tienes. Asegura la mano. Venga, asegúrate la mano. Venga. Eso es. ¡Venga! 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 ¡Bajará, por favor! ¡Ah! ¡Aquí la diosa! ¡Aquí la diosa! ¡Aquí la diosa! Estoy muy contenta que esta prueba es nuestra, hoy en sexto programa. Enhorabuena, Ispea, te has traído hasta la bandera de recuerdo. Sí, sí, por mí y por todos ellos. Ha sido muy pausada, muy bien dirigida por Juan sobre todo, ¿no? Sí, le he pedido que me dijese todo con calma, si veía algo mal que me dijese y con paciencia llega lo que tiene que llegar. Y efectivamente, siempre con paciencia llega lo que tiene que llegar porque por primera vez en la caza, a la sexta, puedo decir que el ganador de la prueba por equipos es el equipo salvaje. Ya sabes lo que significan las consecuencias, comidas y perolos aparte. Lo más importante es que vais a tener que nominar a dos de vuestros compañeros, compañeras, que en breve se batirán en duelo y uno de ellos tendrá que abandonar el programa. Pues nada, Ispea, vete con tu equipo, hombre, a celebrarlo. A partir de hoy preparados porque el equipo va a dar mucha guerra. Estoy más motivado que nunca ahora mismo. Yo de por sí en casa como mal, pues aquí realmente he perdido la hostia de peso. Me siento ya que no tengo ni tripa ni nada, así que yo estoy ganando cinco victorias. Ahora que perdemos, a ver lo que como. ¡Qué rico! Sí, lo va a comer, quien yo me sé. Yo eso no me lo meto en la boca, chaval. Dale aire. ¿Cómo huele? No, no, que no. Eso es pollo, eso es pollo. O muerto. No, es pescado. No, 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 no. Ya lo olemos, ¿no? Como que olemos algo. Espera, 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 lo mejor. ¡Ya huele! ¡Wow, chavales! ¡Ale, ale! Venga, servilletitas para todos. Que aproveche, Maitis. Sí, servilleta, yo me voy a chupar los demás. Me estoy celibando ya. Madre mía. ¡Wow, que aproveche! Que aproveche, chavales, wow. ¡Mira eso! ¡Wow, caracolos! ¿Para qué lo vamos a sacar, de verdad? ¡Saca, saca, saca! ¿Alguien se va a comer esto, de verdad? No comas a chaval, yo, ni, ni, ni... No, yo tampoco. ¡Pues eso se va a comer! Se va a comer. A cocinar, sí, está. Sí. Vea el chiste. Incomible. Y dentro de lo que hay, pues, sí, hemos dicho, bueno, la patata, que está cocidita, que está cocida con agua asquerosa, pero, bueno, pues lo primero que ha entrado. Vamos a intentar darle la vuelta a esto, obviamente lo de ayer, pues, dolió a todo el mundo. Ya, dolió, pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás respaldado y tienes la espalda cubierta, así puedes llegar hasta el final. Hasta el final, pero si te va el que te respalda, normal que está acojonado. Como a ti no te ven el fuerte y te ven el débil, pues normal que no vayan a por ti. ¿Pero tú qué te piensas? Que por pesar 5 kilos eres el puto mujer. No, no, pero tú en vez de coordinar, descoordinas, que es diferente. Sí, 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 lo que tú digas. La actitud de él con los otros, pues, desde ayer, no es buena. Para que concurse medio bien, tienes que tener una persona al lado de él, diciéndole, hay que ser más tranquilo, más tranquilo, más tranquilo, porque es que si no, es imposible. Es que es como si tuviera 5 años. No hemos perdido pruebas por ti, por suerte. El día que estuvimos en el barco, tremendo, que no quería saltar. Escucha, nos estamos metiendo en unos terrenos que estamos entrando en terreno pantanoso. Mejor callarse la boca, porque tú no eres ni mejor que él, ni él es mejor que tú. Él pesa 100 kilos y yo creo que soy el puto. Ya, tío. Yo creo que soy el puto. No, no soy más fuerte. No, no va así. Vale, pero lo que tú pienses significa que todo es correcto para ti. Un cabezota de tres pares de narices y lo que él piense lo va a seguir pensando, aunque vengan 30, 40, 50 personas a decirle lo contrario. O sea, cabezota no le gana a nadie. Tampoco no me parece correcto que diga, no hemos perdido una prueba de milagro por tu culpa. Es que es verdad, es verdad. Hablar de mierda, hablar de mierda. Si solo se echáis mierda encima. De verdad, podéis parar. Que estamos en primero de la ESO, de verdad. Es que sois dos niños, o sea... ¿Cómo dos niños? Sí. Estamos intercambiando opiniones. No, no estamos intercambiando opiniones. Eso es. Tú le estás echando mierda a él y él a ti. O sea que así no vais a ningún lado. No tiene lo que echar. Me piro y los dan por culo a todos, chaval. Joder, no, a niños no paso de aguantar, chaval. Sí, es porque ahora mismo... A buenas, buenas. A malas, el peor, chaval. Sí, tío. Ya tengo yo cosas que hacer en casa, tú. Para estar aquí aguantando tonterías y estar de mala hostia. Claro, claro. Me piro y los dan por culo. Tengo gente que no suma a mi vida, no la quiero. Eso lo tengo, claro. O una de dos. O nos matamos o salimos todos como amigos. No hay más. Él siempre decía que las amistades, las amistades, las amistades. Y ha sido el primero en cuando le han dado la oportunidad de echar a uno, echar a un compañero suyo. Pero bueno, tampoco he venido a hacer amigos, ¿eh? Mis amigos están en la calle. Todo se puede lograr. Aunque sea duro el camino. Abre tus alas y empieza a ganar. Qué feliz de estar, ¿no? ¿Eh? Hombre, ya les tocaba, tío. Que se vengan arriba y en la próxima les damos zurra. Y ya está. No. ¿Cuántos queréis te la sentimos a dar de zurra para ellos? ¿Eh? Espero. La siguiente vez con el rollo que hay aquí vamos a dar mierda. Sí, ha dicho que tenemos una mierda. Vamos a dar mierda. Yo os digo así, si seguimos en este rollo vamos a dar mierda y vamos a dar pena. Lo único que vamos a dar. Ya. Yo le dejo caer. Si al final no volvemos a ser equipo, lo vamos a tener jodido. Hoy también se ha visto, ¿eh? Sí, sí. La prueba. La barra que teníamos otros días, hoy no ha habido esa barra, ¿eh? No. Es que sé, lo que te lo he dicho, un poco de terapia aquí todo el mundo. Hablar. Decir todo el mundo lo que... No, pero no echar mierda, sino pedir perdón. Primero todos. Porque la mierda ya la hemos echado todos ya. Hemos repartido todos mierda y bien abundante todos. Y grande, ¿pero tú crees que es normal que coja y hemos estado hablando de lo del lobo, lo de tal, lo otro y antes hemos estado ahí? Pero es volver a meter mierda. Síguese en tu bucle. No, no, no. Volver a meter mierda. Pero es que eso sí hace nada. Que sí, sí, sí. Hace nada. Tú has visto. Hace nada. Tú has visto. Que sí, sí, pero es que... Pero hace nada es pasar. Volver a meter mierda. O sea, sigues en tu bucle, Eder. Sal de ahí, tío. Si no salimos y no ponemos de nuestra parte para salir de ese bucle, ya os digo que vamos. Sí, yo creo que estoy poniendo de mi parte. Aquí los que más orgullo tienen tienen que tragar un poco y seguir adelante. Se dieron una hostia con lo de Simón y hoy era para rematarlos y los hemos rematado y ya está. Ahora nominaciones ellos, ¿eh? Vamos, ya es la hora, ya. ¿Por qué lo van a tirar? Eh, mira, después de... No, bueno, Iskander había dicho de poner a Eder nominado para salvarlo con la inmunidad. Unas ganas y que nominen, de verdad, ¿eh? Bueno, hay que verlo, hay que verlo. Hay que verlo. Desde una vez que seamos espectadores, tío. Nos libramos de las nominaciones y estamos deseando que nominen del otro lado para seguir jugando nuestras cartas. No, mira. No, mira. A Sienso está jodido. Muy jodido. ¿No me das ahí? Tranquilo. Yo me despido de aquí, tío. No, hombre. Tranquilo, hostia. Convivir con una persona tóxica, vamos a decirlo así igual, son muchas horas y yo tengo mi punto, de aguantar, pero me jodería a retirarme. Pero tampoco quiero llegar a los extremos de discutir con una persona porque yo no sé discutir. Yo, si queréis nominarme, me nomináis. Y si me voy, me voy. Así lo digo. Me la suyo, ya. Se lo ha tomado muy a personal y no sabe volver atrás. Sí que desde el minuto uno ha demostrado que es una persona que es de mecha corta y que es una persona que no sabe darle vueltas a las cosas y que no tiene mucha comprensión. Y la verdad que ahora mismo la está cagando total. Ha llegado el momento de nominar. Con uno de los lobos fuera, puede que sea el momento en el que los inocentes se encaren ya directamente con los lobos. ¿Les nominarán a dos de ellos? ¿Habrá un inocente que busque un duelo con un lobo para expulsarlo del programa? Con una nueva tira a la vuelta de la esquina, ganar el duelo y ser inmune puede ser la única manera de estar a salvo. Que entren el equipo fiera y el equipo salvaje. Bienvenidos a una nueva ceremonia de nominación. Y esta vez sí que es nueva, porque los que van a nominar por primera vez en esta caza van a ser el equipo fiera y por primera vez el equipo salvaje va a ir de lo que se viene a decir de Miranda. Goico parece, no sé, pareces un cabrero ya ahí, que es el talismán, porque desde clase sí. Sí, me lo he tallado, esto va para arriba. Se cambió, hubo batida, cayó un lobo, en fin, que igual ha sido un game changing, ¿no? Un cambio de juego. Da la sensación, desde fuera, que la nominación o esta derrota nos cae en el mejor momento de convivencia. ¿Es una sensación? ¿Estoy equivocado o no? ¿Así es? Nada. Esto es un juego y bueno, aquí se está viendo en cada juego, en cada momento se está viendo la persona de cada uno y bueno, no cuadramos pensamientos y la convivencia pues se ha doblado un poquito. Ya lo sabéis porque la habéis visto, pero la mecánica es muy sencilla, por el orden que habéis cogido los tocones, tenéis que decir a quién nomináis y por qué le nomináis. Se ve muy distinto, estoy flipando. Las sensaciones son, es que totalmente distinto, me siento súper raro. Yo también. Es como, hasta sus caras. Y normalmente esas son nuestras caras. Es que estamos viendo lo que ellos ven en cada nominación. ¿Quién tiene el número uno? María. La verdad es que pensaba que este momento se iba a alargar todavía un poco más. Cinco programas, no es tan mal, ¿no? Y me da mucha pena, pero sí que es verdad que he visto estos días que hay un compañero que está como un poco más de bajón y creo que necesita como ese punch de duelarse para volver a retomar la energía con la que entró y así poder seguir. Y ese compañero es estándar. Ya lo sé. ¿Necesitas un chute de duelo? Sí. Cada día voy bajando más y que sí que me hace falta un poco más de tiro. Número dos, Eder. Pues sí, programas. Antes había dicho que ni de palo iba a votar a esta persona porque para mí igual es la persona más importante del programa con el que mejor me puedo llevar así. Pero si me tengo que ir a casa, que por lo menos me eche él. Y mi voto es para el escándalo. Le agradezco que me haya votado porque sí que quiero dolarme con cualquiera y a ver si levanto mi cabeza. La dureza, la convivencia, ¿qué es lo que te...? A mí, la convivencia, me ha matado bastante. ¿A aguantarlo a ver? No, a aguantarlo a ti, eso sí que no. No, pero al final se hace duro todo esto de darle tanta vuelta a la cabeza y ver que no levantamos cabeza o saber si no lo levanto yo. Ánimo. Ah, o para Iskander. Ánimo. Vale. El tres. Yo. Miren. Pues lo mismo que mis compañeros, le voy a nominar a Iskander por el mismo motivo, a ver si le da el punch, si gana mañana el duelo y viene con más ganas. Me interesa mirar. Iskander. A mí me gustaría dolarme con él, con Aider. Si le gano a Aider, voy a venir súper levantado. Y si no le gano a Aider, por lo menos le voy a dar inmunidad a él. Buscando inmunidad. La verdad que nos hemos dado muchos cariños dentro de, como se dice, de las cabañas y eso, pero es hora de que nos demos cariño también en un duelo. Así es. Nada, yo a Aider también. ¿Tú a Aider? Sí. Me nomino a Aider. Sin más motivo, porque andamos como el perro y el gato. Desde ayer. ¿Y por qué? ¿Por algún momento en especial? Diferentes puntos de vista. Sí. Hay que respetar la opinión de uno, la opinión de otro y no nos hemos puesto de acuerdo en unas cosas. Y bueno, yo te he dicho, yo me llevo muy bien con él. Desde ayer hay un mal ambiente. La amistad que había cambiado mucho, por mi parte, por lo menos. Y yo no voy a dejar que nadie me chille, que nadie me maree en ese sentido. No he venido a eso, he venido a tener una experiencia, a pasármelo bien y a no dejarme que pisar por nadie. Muy bien, tío. Aider, por alusiones. No voy a entrar en el juego, así que ya hablaré con él cuando tenga que hablar, pero creo que se está sacando de contexto. Cada uno sabe lo que haya hecho. Tengo la consciencia tranquila. Lo único que sí que puedo decir es que ha habido igual alguna mala palabra que haya soltado, pero no creo que haya intentado pisar a nadie. Ni nada por el estilo, la verdad. Pero, ¿creéis que todo esto, porque da la sensación como que desde la batida y desde la marcha de Simón y esas votaciones de los inocentes, joder, vosotros queréis un grupo exultante, ¿no? Hasta ese momento. ¿Qué ha pasado ahí? Han habido diferencias de opiniones, diferencias de intereses y pues ahí es donde nos hemos separado un poco. Cuando habéis tenido que tomar decisiones, ¿no? Porque igual hasta entonces la vida había sido muy sencilla, ¿no? Sí, sí. Unos miraron más por el equipo, otros miraron más, no sé si por sí mismos o por qué, y pues ahí tuvimos diferencias. Me llama la atención un poco que no habéis pronunciado la palabra loba ni lobo por ahora en ninguna de las... Con la caña que nos han metido en los claros. Con la caña de eso, ¿eh? Estamos esperando a eso. Con la caña que nos han metido. ¿A qué no es fácil, eh? Y con lo claro que lo teníais, algunos quedan bien, ¿no? Es fácil. Espera, que quedan dos nominaciones. Ah, eso es, eso es. Número seis. Pues nomina a Iskander, que sí que le he visto un poco bajo estos días y quizá de esa manera pues le dé un poquito ese punch. Sí, sí puede ganarle a Eder y esperemos que sí. Y nos falta la última. La última. Evidentemente, número siete. Pues yo voy a nominar a Iskander también. Lo siento mucho, pero siento pues lo que han dicho mis compañeras, que igual no está, digamos, pasándolo genial o dando su cien por ciento. Lo ha pedido y otra busca de inmunidad. Si se quiere pegar para venir saliva. E Iskander se quiere ir y ir a la busca de inmunidad. Bueno, pues las cuentas son creo que muy fáciles. Iskander has tenido cinco votos y tú has tenido dos, con lo cual oficialmente soy los dos duelistas. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Ánimo ahí, chavales. Y antes de irnos, de verdad, me gustaría saber vuestra opinión. Como primera vez que miráis una nominación así, de cerca. Nos han dado mucha guerra con el tema de los lobos. No es fácil estar nominando y cuando por fin nosotros damos el paso de empezar a buscar a los lobos, nos aplauden. Ellos se han llegado a señalar, entre ellos, diciendo nombres de lobos y ahora parece que hay una cosa muy clara de lo que han hecho. Es buscar la inmunidad. Iskander yo creo que se quiere marchar y ha pedido nominaciones, por eso no quiere un punch, creo que te quieres marchar. Quiero, pero no sé. Un poco con lo que le pasó a Carlos y Eder ha buscado la inmunidad porque creo que se ve amenazado. Si Iskander no me pone las cosas difíciles y se deja, automáticamente voy a abandonar yo porque aquí no he venido a que nadie me deje las cosas fáciles. Pues entonces ¿dónde vas? Porque si te estás poniendo con Iskander que está pidiendo que se que quiere marcharse. Tampoco sabes si ha pedido. No, no ha pedido que se quiera marchar. No hemos dicho nada de eso. Yo he dicho que si las intenciones de Iskander es dejarme ganar, yo voy a abandonar porque yo aquí no he venido a que me deje las cosas fáciles. Mientes más que hablas, o sea que tú estás ahí sin buscar la inmunidad no me lo creo. Estás buscando la inmunidad. Bueno, eso es vuestra opinión. Yo entiendo que después de que en cinco ocasiones se hayan dicho que vayáis a por los logos por una vez que fuisteis en la quinta. Al comienzo del programa cuando todavía no se sabía casi no se puede sospechar. Vosotros ahora creo que en vuestro equipo está bien claro las sospechas que hay. Incluso os habéis señalado entonces que a la hora de tener la oportunidad de nominar a esas personas no uséis esa oportunidad es cuando nos sorprende. Obviamente, pero vamos que es nuestra opinión. Si no me acabé inmuno esta vez, la batiré yo porque Simón era una pieza clave en este concurso y encima siendo lobo y siendo compañero, yo creo que ahora los lobos salvajes se estarán chupando los dedos porque se van a poner finos. Eder tiene su estrategia. Me parece este chico tan falso. Todo lo que dice es para mí. Solo para mí, es mi opinión. Todo es mentira. Hasta que hemos llegado en esta ceremonia de nominación, insisto, Eder e Iskander seréis los duelistas y podéis volver a vuestras guaridas cuando queráis. Un placer, como siempre. Venga. Venga. Ha sido la primera vez que hemos visto a los fieras nominarse. Era muy raro verlo desde el otro lado. Se les veía unas caras de amargaos. Estaban todos como cabizbajos. Nos ha decepcionado bastante al equipo de salvajes ver cómo nadie se ha atrevido a nominar a los lobos después de todo el trote que nos han dado a los dos con el tema de los lobos. No digáis nada al otro equipo. No digáis nada. Lo hemos hecho porque se salió del coño y punto. Y ya está. No nos vemos así cuando ellos nos vemos, ¿no? Sí, pero sí que están en contra de ver. Están en contra de ver todos, ¿eh? Claro, claro. Porque hay que me echarme. ¿Pues quieres ser más fuerte? ¿Tú no has visto la cara de su hoy? Espera, cómo se han mirado. Bueno, todos sí han dicho. Hombre, porque era muy obvio. La estrategia era obvia. Claro, claro. Pero... Por eso mismo. Y por eso hay que proteger. Ya, pero va a caer otro. Si no, voy a ir este. O otra. O yo. Y una cosa. Cuidado con la ispea, ¿eh? La ispea tiene más mala baba que la sua. Tiene tenera. Porque te lo dice a la cara. Sí, sí. A la joderos. En plan, como con tono de cabrona, tío. Cuidado con esa. A te lo va. Quítale a ese. A esa le quitas goico y a ver a quién le llora las noches. Qué mal me ha caído. Qué poca humildad, tío. Eso dice más de ella que... Ya, ya, ya. Pero me jode, tío. Están picados, ¿eh? No, no, están con mucho debate, ¿eh? Sí, sí, sí. Con mucho debate. Llevan ahí tres horas. Y cómo se reía el Eder, ¿eh? Sí, grande. ¿Cómo se ha contado? Y cuando ha ido lo que ha hecho, te creo, porque me intermar de lo que hablan, está mal por culo. Y a Iskander, yo le he visto muy reprimido, tío. Tanto que iba... Y a Iskander, me dices tú que no estás buscando este. Venga, estás buscando un punch contra el Eder. Sí. Sí, sí. Sí, eso es imposible. Sí, sí. ¿Qué buscas un punch contra mí? ¿Y qué os creéis? ¿Y qué os creéis? ¿Que se va a marchar si ve que Iskander se deje? Claro que no. Claro que no. Que no quiere que la batida vaya a poner. Quiere ganar, va a ganar, va a tener inmunidad por un día y ahí está. Después va a irse a casa. Pero mira, si teníamos dudas de qué del horálogo, ya las tenemos. En el campamento ya gritaremos y cenaremos. Y a mí el Nats me va a demostrar que también es loco. O sea, vamos a ver. Hombre, se ha visto. Se ha visto la lengua. Se ha visto. Se ha visto el plumero total. Qué fuerte. Que ahora están empezando a jugar. No se hiciste lo que queríamos. Ahora están empezando a jugar. Hemos perdido. Me jade. Para resurgir hay que tocar fondo. O sea, no me va a comer perolos, me va a comer peras. La caza no puedes conmigo. Parecía que no iba a llegar nunca a este momento, pero sí, ya podemos decir que la suerte de los salvajes ha cambiado drásticamente. Después de la exitosa batida del programa anterior, por primera vez serán dos fieras las que disputen el duelo de hoy. Iskander y Eder van a tener que zambullirse en nuestra piscina de barro para pelear por su permanencia en la aventura. El que gane será inmune. El que pierda se irá a su casa. Egunon, a todos. Egunon, a todos. Egunon, a todos. ¿Qué tal? La vida de ganadores salvajes. No preocuparse de nada. Para mí es muy raro cómo no estoy en el duelo. Bueno, no hemos pensado. Cuidado con Hanna que cuando vengamos y ve a la piscina de barro es territorio amigo este para ti. Cuidado, no la retenéis ya. Hanna ya ha demostrado mucho, ahora que les toca a otros también. Pues nada, bueno, disfrutar mientras dure, ¿no? Gracias. Y vosotros, fieras, ayer la cosa estaba calentita. Sin más, yo había hablado con Eder hoy, le he pedido disculpas y ya le he dicho que esto es un juego y que mi amistad la va a tener fuera. Yo sé lo que hice mal, él sabe lo que hizo mal. Hemos hablado hoy a la mañana, hemos dormido juntos a la noche en el mismo saco y eso une mucho. Hemos solucionado lo que tenemos que solucionar. Me ha usado la almohada, hay que decirlo todo. ¿A qué creéis que obedece, digamos, estos chispazos? ¿Al cansancio? ¿A la derrota? A partir de la salida de Simón fue todo esto. Y luego porque aparte también he estado 24 horas juntos, o sea, al final es normal que haya movidas. Eder y yo tenemos un... chocamos mucho la manera de pensar y somos los dos cabezones. Los malos rollos de este equipo, desde mi aspecto, o sea, desde mi punto de vista, vamos, quiero decir, los ha creado Eder todos por su manera de expresarse, su manera de no salir de su pensamiento. Vais a jugar cada uno con un color, que ya ha sido sorteado. ¿Con qué color cuál va a ser el tuyo? El amarillo. El amarillo. ¿Y el tuyo? Naranja. Otra decisión que hay que tomar antes de empezar a explicar es que nombréis o elijáis a un ayudante o ayudanta. Yo tengo, claro. Yo a la mecánica, a Siercho. Y pues ven para acá, Sier, ¿y tú? Yo tenía pensado alguno verde porque tiene mucha experiencia esto de los duelos por perder las pruebas, pero creo que voy a optar por Nasai porque yo creo que va a estar a la altura de la prueba. Sí, estoy bien. Vale, pues ven, Nasai. Una puta rata. Os explico la prueba. Como veis, en nuestra piscina de barro hay ocho bolsas de plástico. Cada una de estas ocho bolsas contiene ocho maquillas, una cada bolsa. Vuestro objetivo es ir cogiendo de una en una las bolsas de plástico. Vuestro desplazamiento en el barro va a ser siempre de espaldas. Una vez que alcancéis la primera bolsa, la cogéis y la lleváis a vuestras respectivas esquinas donde estarán vuestros ayudantes. Le dais la bolsa y el ayudante la limpia, la abre y ve de qué color es la maquilla. Si es de vuestro color, la pincháis en el tronco. Si no es de vuestro color, la tiráis otra vez a la piscina de barro. Una vez que tenéis las cuatro maquillas, podéis salir, el ayudante os desata y os tenéis que venir hasta aquí. Veis que aquí hay estos trozos de árbol que tienen cuatro agujeros. En cada uno de ellos vais a meter una maquilla y los dos lo levantáis y os vais a tener que dirigir hacia allí. Vais andando y allí cogéis la pelota negra y os tenéis que venir hasta aquí, meteros en la piscina y dejar el objeto con la pelota ahí en esa mesa. Si en el camino se os cae la pelota, tendríais que empezar otra vez ahí arriba. ¿Entendido? Bien. Vais a tener ahora, mientras os preparáis, tenéis un minutito para estrategias y comentar la jugada. Vale. Todos sabemos que a Eder le gusta mucho hablar. Él ha dicho que si ve que Iskander se deja, él va a abandonar porque solo quiere competir contra gente que le hace sufrir. Yo creo que no se va a atrever a abandonar. Vale, yo te podré indicar, ¿no? Hacia dónde tienes que ir en el barro. Sí. Eso es luego también ser un poco zorro, quiero decir. En el momento que cojas un palo de esto, del otro color, pues justo donde está él, echa la ropa al otro lado. Sí, sí. No se lo va a dejar en la mano. Yo te voy a dar a ti las barras. Hasta que tú no limpies y veas qué color es, yo no puedo avanzar. Y si Ese, echa lo más lejos que puedas de Eder. Al agua, ¿no? Lo más lejos de Eder. Si Eder está aquí, tú echas la otra punta. Vale. A ver si ganas, a ver, me cago en Dios. ¡Eburre! Duelistas, padrinos, ¿estáis preparados? Sí. Pues el duelo La Piara comienza en 3, 2, 1, ya. ¡Adiósito, ánimo! ¡Ah! ¡Harto, harto! ¡Bien, Eder, bien! ¡O solo, señor! ¡O solo! ¡Espaldas tocando el suelo! ¡O solo, Eder! ¡O pa, Eder! ¡Poco a poco! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale, con el siguiente! ¡Hay que limpiarlo, que tiene barro! ¡Ya está! ¡Vamos a escándalo! ¡Vete a por otro, vete a por otro! ¡Vale! ¡O solo, Eder! ¡Sí, vete! ¡Uh! ¡Escáder! ¡Cóge esa, cóge esa! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado la cabeza! ¡Cuidado la cabeza! ¡Ya está! ¡O no, Eder! ¡Va! ¡Va! ¡Ya estás casi, ya estás casi! ¡Muy bien! ¡Esa! ¡Vete, vete a por otro! ¡Vete a por otro! ¡Muy bien! ¡Tú también, no! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Eder, seguid! ¡Muy bien, escándalo! ¡Un poco más! ¡Más bien, más bien! ¿No? ¡Muy bien, Eder! ¡Lo tienes ya! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Si quieres el amarillo, está al fondo del todo! ¡Asegurar, asegurar! ¡Claro! ¡Si sigues recto, está en la entrada! ¡Ahora, enséñase! ¡Venga, que vais bien! ¡Muy bien, un poco más, escándalo! ¡Venga, Dios, va! ¡Muy bien! ¡Venga, Eder! ¡Ya está, estira un poco! ¡Ya lo tienes! ¡Escándalo! ¡Muy bien, escándalo! ¡Escándalo! ¡Venga, ahí viene, Cosú! ¡Venga! ¡Cógele! ¡Venga, ayúdale! ¡Eder, ¿has visto dónde está el amarillo? ¡Ya lo tienes! ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Coge este, coge este! ¡Joder, otro amarillo, tú! ¡Seguro! ¡Mírate! ¡Mira dónde se la ha tirado! ¡Dónde está! ¡A la otra esquina! ¡Saca tu birbarita! ¡Muy bien, escándalo! Y hay palos de vuestro color sin tapar, os lo digo ¡Está parlando el palo de abajo! No, 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 pero no puede deslizarse ¡Venga, escándalo! ¡Vete a poner el amarillo allí en la esquina! ¡No puede todavía! ¡Vale! ¡Escándalo, muy bien! ¡Una vez! ¡Poco más! ¡Es naranja también, joder! ¡Muy bien, los hombros! ¡Arrastra los hombros! ¡Tienes en las esquinas, Eder! ¡Venga, escándalo, hostia! ¡Saca tú! ¡Venga, la otra! ¡Tienes tres naranjas! ¡Viene allí los tres! ¡Vete a donde el poste rojo! ¡Ahí tienen los dos! ¡Venga! ¡Venga, escándalo! ¡Sí, que escándalo! ¡Venga, con tus hijos! ¡Venga! ¡Eso es amarillo! ¡Eso es amarillo, Eder! ¡Grande! ¡Cógelo y llévaselo! ¡Venga, os hondo! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, os hondo, escándalo! ¡Venga, os hondo, Eder! ¡Venga, os hondo, Eder! Intenta meterte más por aquí, Eder ¡Más por aquí, que ahí has hecho demasiado agujero! ¡Un poco, que se tuerzan poco! ¡Vamos! ¡Un poco! ¡Venga! ¡Venga, da la vuelta y tira! ¡Tira, Eder! ¡Con las piernas! ¡Venga, Eder! ¡Venga, sigue eso y empuja! ¡Vete bien el talón y empuja! ¡Hondo! ¡Hondo, Iskander! ¡Hondo, hondo! ¡Aupa, Eder, os hondo! ¡Aupa, Iskander! ¡Hori, hori, 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 hori! ¡Venga, saca tu empígalo! ¡Hori, hori, hori, hori! ¡Venga, dale, hombro, dale! ¡Dale, hombro! ¡Dale, tercer palo de Eder! ¡Venga! ¡Ahí, pimpa, pimpa! ¡De hombro todo el rato! ¡Venga, eso es! ¡Todo recto, todo recto! ¡Venga! ¡Queda mucha prueba! ¡Cabeza arriba! ¡Uy, bien! ¡Eder, hazme maquilla! ¡Eder, le estás torciendo un poco más para allí! ¡Aupa, chicos, la hostia! ¡Va, Iskander, titanes! ¡Ahí, ahí, recto, Eder, recto! ¡Las peones! ¡Iskander, lancha, veste al de lancha! ¡Veste al de lancha, lancha, lancha! ¡Venga, al fondo, Eder! ¡Lo tienes ya! ¡Venga, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vale, Iskander, molemos! ¡Vuelta, ahí! ¡Recto, Eder, recto! ¡La espalda pegada al barro! ¡Vale, Iskander! ¡Muy bien! ¡Venga, vuelta! ¡Se está torciendo Iskander, se está torciendo! ¡Iskander, lancha, lancha, lancha! ¡Venga, chicos! ¡Ya libráis, ya libráis! ¡Sigue recto! ¡No, no, no! ¡Sigue! ¡Venga, va, Iskander, Iskander, lancha, lancha! ¡Iskander, eso es, eso es! ¡Va, un poquito más aquí! ¡Más aquí! ¡Fija primero las piernas y luego empuja! ¡Ya está! ¡Vamos, hombros! ¡Mueve hombros! ¡Que la prueba es larga, está tranquilo, venga! ¡Venga, Iskander! ¡Venga, Iskander! ¡Venga, Iskander! ¡Venga, Iskander, que es! 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 ¡Muy bien, Iskander, un poco más! ¿Puedes quitarte? Sí, sí. ¡Vale, Iskander! ¡Venga! ¡Vale, última, última! ¡Ya no lea, eh! ¡Venga, me queda uno, Iskander! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Mutillas, va! ¡Venga, Iskander! Convienes No podéis tocar el tocón ¿Vale? Despacio chicos Despacio chicos Iskander Tus hijos te van a ver como un ganador ¿Vamos a la mesa? Venga Ahí Venga ya Un poco más de fuera ¿Lo tengo? Sí ¿Vale? 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 Agua chicos ¡Ganador del duelo! ¡Eder! ¡Muy bien Iskander! ¡Muy bien Iskander! ¡Muy bien Iskander! ¡Muy bien Iskander! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena a los dos chicos! Victoria Ánimo ostia Ellie había dicho que no llorará Y si llora que se vaya de lado mío porque nos vamos a poner los dos como madalena así que no es plan Después de una lucha titánica, el ganador del duelo de hoy ha sido... ¡Ever! Yo creo que merece un aplauso enorme el comportamiento de Iskander. Bueno, pero bien, ¿no? Es la primera competición individual, ¿no? Bien, no, porque Iskander es igual la persona más importante que tengo en el equipo Fieras y me da muchísima pena que se vaya, la verdad. Pero el juego es así, has ganado el duelo y por tanto permaneces en la aventura y no solo eso, sino que eres inmune. Cuando quieras puedes ir a reintegrarte en tu equipo y disfrutarlo. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bueno, ahora un poco mejor que antes. Yo pensaba que iba a hacer algo más y pensaba que iba a ponerle mucho más difícil a Eder. Y digo, ¿y si puedo ganarle? Le digo, me iba a hacer un pum para mí también. Y he visto que es un titán. ¿Y quizás te arrepientes de haber pedido las nominaciones para ti? Sí me arrepiento por un lado, pero por otro lado no, porque se queda un titán aquí, por unos que no lo van a poder nominar. Yo creo que no es lobo, pero bueno. El perdedor del duelo tiene que hacer una declaración. Te pregunto, Iskander, ¿eres lobo? No. No. No es lobo, con lo cual te conviertes en un nuevo inocente eliminado, ¿no? Una cosa más, puedes elegir o debes elegir un heredero o heredera, tanto de tu equipo como del otro equipo, lo que tú quieras. ¿A quién eliges? Yo quería darle a Ari. Ari ya sabe por qué le quería dar. No le voy a dar a Ari porque tiene muchas pulseras y van a ir a por ella. Y lo que sí va a hacer es a la Nacari Asier. Gracias. Así es. Es duro este programa, ¿eh? La verdad es que... Gracias. Donáis en dos sus, le agurremos. Da caña a todos y cuida también a todos. Es que habéis formado un dúo muy intenso y muy peculiar también. Sí, también, también. Las cabras tiradas al monte, casualidad hacemos venir a dos cabreros y cago en Dios. Y orgulloso, la verdad, de conocerla a este cabrón. Me alegro haberle conocido aquí porque os lleváis de aquí un todo corazón. Iskander, si quieres despedirte de tu equipo. Sonia, no ha querido. Al principio cuando entré me sentí como el abuelo, un poco descolocado. Porque eran todos chavales jóvenes, como portentos de chavales. Porque yo era el único que no era deportista y con más edad. Pero me arroparon desde el principio. Empezamos todos hablando en plan equipo. Y creo que hemos hecho un equipo 10. ¡Grande! Me arrepiento mucho de haber pedido la nominación. Ya que te dije, ¿eh? Que vaya a Nassaya a tomar por culo, macho. Se vaya a tomar por culo con sus coches. Pero tú estás empeñado, al final, a catar tu decisión. Parcato y sube, tío. ¿Eh? Parcato y sube. PSH y Parcato. Ni que son dos, tí. Dan a mongotela, son dos. Me proban, ¿eh? Vaya Eder no juego reiquida, tío. Bueno, pero Eder se quedaba ya trancado, ¿eh? Y no podía salir, ¿eh? Ha estado reñido. Le he elegido de heredero a Sier. Pues, eh... Porque... Pues, eh... Pues, eh... Gracias. 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 El es lobo. Queda, queda. Me ha engañado, pero bien. No, no, no. Hosti. Yo ya dije que sería lobo, pues, siendo como soy, pues, sin querer, seguro que diría. O sea, crees que hubiese sido un mal lobo hubiese sido. Como la chanclas habría sido. Porque no puedo contener algo tan fuerte como esta situación, ¿no? Es una carga pesada también. Hay que ser buena actriz para hacer eso. Y yo no valgo más eso. Lo último, Iskander, antes de irte, ¿algún consejo? Yo ya he dicho que yo creo que entre Nas y María, que está lobo por ahí. Entonces, que tengáis que abrir los ojos por ahí, se lo va a ver. ¿Concuerda con tus pensamientos? Sí, sí. Yo, María y Eder igual. Yo estoy María y Nas. Ari tampoco es. Tú no eres, yo no he sido. Pues nos queda... Ya tienes ya... Sí, sí, sí. Última despedida, si queréis. Y ya te puedes ir a tu campamento. ¡Venga, patrón! Me ocurre, ¿eh? Vale. Vamos a la campuenda. Ya puedes reservar el choco. El choco está cogido ya. Ya está cogido. ¡Venga ahí! A mí el lobo y la loba, sinceramente, me daba igual. Tampoco iba a estar todo el día con la escopeta cargada. Este es lobo, esta es loba, este hace esto, este hace lo otro. Me abrió los ojos con los comentarios de Iskander y ahí empecé yo a dudar de la gente. ¡Lentejas! ¡Lentejas! ¡Que loco! ¡Buenísimo! Oye, tienen toda buena pinta. Muy bien, ¿eh? Venga, va, es hervir, es hervir. Qué buenas. ¿Qué es esto? Ese es el mío. Aproveché. Gracias, igual. ¡Buf! El caldo blanco que sale de ahí. Mira, de verdad. Nada, lo mismo a ayer. Hay una aquí arriba. Me río yo del perolo. Me río yo del perolo. Me la abrí. Teniendo peras. Mira, que viene así él. Está la jodida así él también, ¿eh? Está la bajita, hay que cuidarlo. Y él. ¡Aciercho! ¡Qué, Aciercho! ¿Cómo estás? Bueno. ¿Qué tal se ha ido, Iskander? ¿Qué? No, 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 no. Animo, hostia. ¿Qué tal se ha ido, Iskander? Joder, pues triste, ¿cómo saber? Jodido. Normal. ¿Y al final? Jodido, jodido. Tengo un puto nudo de la tripa, macho. ¿Es cierto? La gente. Ánimo, hostia. Pues sí. Venga. Se le ha echado en falta el del Andakari, tío. Ha demostrado, ¿no? La persona que eres al final. Y se le ha querido, me voy a una. Ha sido un pilar fundamental en la veridad. Ha hecho de todo. Y él todo el rato empeñado. Yo soy el ancla, el ancla, el ancla de cojones. Pues el ancla han tirado del barco, que da gusto. Ya te digo. Bueno, Iskander, pues nada, que ha sido un placer, de verdad. Que creo que tu paso por la caza ha estado muy bien. Yo tengo que agradecer a todos, que me lo he pasado muy bien aquí con vosotros. Ha sido una experiencia que se puede repetir uno y otro, o sea, todos los años. La verdad, pues es una bonita experiencia, pero... Y dura también, ¿eh? Sí. Yo pensaba que iba a ser otro tipo de... De juego. Más físico, más físico, pero... Es un poco... Es un poco... Tiene una parte de mus, ¿no? Sí, pero esto pone mucho más que el físico. Que el mus. Hombre, el mus cuando de repente te engañan, joder, se te pone ahí una mala hostia que... Y no se perderá nada. Claro, claro, claro. Pues nada, lo he dicho. Oye, un placer. Nada, que te vaya muy bien y nos veremos en el camino, seguro. Vale. Pues nada, cuando quieras. Vale, a uno. Lo que mejor me llevo son todas las amistades que he hecho nuevas. Yo lo mejor que me llevo de aquí es la amistad, la experiencia esta que es única y que volvería a repetir seguro. Y dice, ¿así eres lobo? Y me quedo así. Soy lobo. ¡No me jodas! ¿En serio? Que no soy yo. ¡Me cago en Dios, cabrón! Y él tampoco es. No, yo me esperaba que... No, y se te lo quita. Así que... Sí. ¿Te quiero decir que el pescado está aquí? Ya poca cosa queda. El pescado está aquí. La cosa está entre los cuatro. Yo no soy. A ver, a mí... Me siento como que me minten, ¿no? Están haciendo un papel, pero me siento como que me minten. Al final, estar 24 horas con la persona y que te esté negando. Yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y a mí me duele pues que estar con gente conviviendo, abriéndoles, yo qué sé, siendo como soy yo, ayudándoles en todo lo posible. Y que me siento como engañado, ¿no? Porque cuidado, un dinamita a veces depende de qué duele, igual se lo folla. Dinamita. Pues igual. No creo, ¿eh? Porque dinamita está muy cascada. Está ahora con la salida de Iskander. Pero hay que hacerle ver que, tío, que queda poco y que dentro de poco nos vamos a unificar y que se puede venir con nosotros, ¿sabes? Mira, el equipo salvaje es el claro ejemplo de superación. Hemos empezado en la mierda, pero estamos despegando, pero vamos, cada día más arriba y más arriba y más arriba. Lo que nos ha unido ha sido la miseria. Así de claro. Y llevamos unos días en los que nos están empezando a pasar cosas buenas, cosas buenas y más buenas. Y no nos va a parar nadie. Los lobos han dejado de ser considerados especie protegida en la caza. Tras la primera batida y con el desemmascaramiento de Simón, los inocentes se han venido arriba. Hoy van a tener una nueva batida, una nueva oportunidad de seguir cazando lobos. Los 13 concursantes que quedan se encaminan estos momentos hacia sus tiendas de campaña. Primero saldrán lobos y lobas y se dirigirán a su guarida para que comentemos los últimos acontecimientos. Bienvenidos a vuestra guarida. Me había aprendido ya lo de, tengo que daros la enhorabuena porque seguís los ocho y eso, pero... No, hay de una baja. ¿Cómo lo lleváis en la reducción de lobos? ¿Os ha hecho pensar mucho? Sí, le hemos dado bastantes vueltas a la cabeza. Estamos en desventaja ahora y habrá que asumir las consecuencias. Yo cuando se fue Simón ya me miraban y decían así, Edel, si entres tú. Así, me miraban así, espea y sua. ¿Te sientes plato cercano o qué? Sí, 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 o sea, me miraban y yo sentía, bueno, tranqui, o sea, no le vas a echar de menos porque luego vas a ir tú. Me sorprende que no me hayas hecho la pregunta. No hay cichas. No hay cichas. No hay cichas. No hay cichas. Es que de verdad se me olvida lo listos que sois. Efectivamente, la temporada de batida no ha terminado, empezó en el programa anterior y sigue en este. Los inocentes van a votar individualmente y secretamente a los que crean ellos que son lobos y lobos, entiendo. Bueno, Edel, has ganado el duelo y tú eres intocable, eres inmune, a diferencia de vosotros seis. Tenéis muy claro que van a ir y saben más o menos quiénes son lobos, no se van a equivocar. ¿Equipos salvajes? No creo. Yo creo que puede haber alguna sorpresa. Sí, ¿cómo qué? Porque como yo soy lobo y no estoy haciendo la batida, no sé lo que pensarán mis compañeros, pero yo creo que esta vez no meterá la pata. Eso es todo. Esperemos. Cuando dicen no meter a la pata es que van a votar a un lobo. Ah, un lobo salvaje. Ah, vale, vale, vale. Uy, yo creo que va por mí. Destacó. Aquella hermandad de lobos y lobas ha pasado un poquito a la historia. Sí, sobre todo cuando celebras que se va un compañero tuyo que es del equipo lobo. Claro que sí. Vuestros en ningún momento tampoco estaréis jugando con lobos. Estabais siendo también muy individualistas y mirando por lo vuestro y dos personas que habéis hecho muchas faltas también. Por eso también lo celebramos. Pero... Una persona que justo en el duelo anterior de ese mismo día había falta de respeto a uno de nuestros compañeros. ¿Quién? Por eso celebramos. ¿Mi nombre? ¿Simón? ¿Simón? ¿Pero qué? Algo de aquí le va cogiendo tirria? O te venía y te decía cosas que decías tú. Es que, hijo de... Qué perro, ¿sabes? Para mí ha sobrepasado líneas de respeto que... Que no, como tú. Que me caes de puta madre, pero sobrepasas líneas que hacen que me caigas peor de lo que me podrías caer. Siempre pierdes formas y tu manera de decir las cosas o gritos. Eso es lo que habéis escuchado, supongo que de Lu, Amaya y ya está, pero luego ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Si momba vosotros pedáis una cosa, eran cosas que dices, bueno, pues antes que se joda otro, pues que se joda este. Y aparte que llegaba el momento en el que nos íbamos a empezar a matar, vosotros teníamos claro que si hubiera caído alguno de nosotros, hubieras venido a muerte a por nosotros. Entonces cantamos victoria de que hemos empezado nosotros, pero eso era así. Y mira cómo se reina, pero eso estaba claro, y más que hablado entre vosotros. La primera víctima, Lobo, ha desencadenado, bueno, ciertas problemáticas. Yo si estuviera en el equipo salvaje, yo también me alegraría de que se fuera Simón, porque ha sido una persona muy competente en el programa. Pero por lo menos que no se os note tanto. Y no solo el hecho de que os alegráis tanto cuando se fue Simón, sino en la primera victoria, en los comentarios que estabais haciendo, que ahora ya verán, se van a caer de uno a uno. ¿En ningún momento se ha hecho así, tío? Sí. Obviamente, pues íbamos a celebrar, porque llevamos mogollón de tiempo perdiendo. Sí, claro. Y es primera victoria. Es entendible que disfrutes, no que te recochinés tampoco. Mira tu recochineo que te miras en las peras que nosotros comemos. Imagínate ese recochineo. No, 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 no. No fue así, no, no fue así. No fue así, no fue así. Voy a coger y voy a mear a todas las peras que están en el suelo, que hay algunas que están maduras y se pueden comer. Como los salvajes tienen mucho hambre, pues les voy a mear las peras. Luego voy a tener ya hambre, pero bueno, como hay otro peral de estos ahí al lado, pues, sin problema. Justo fuera de nuestra guarida hay como un peral y por donde pasan ellos es por la parte de fuera, por la parte de fuera. Ahí no mea y encima no mea casi, o sea, estaba meando así por mear. ¿Pero por qué meabas? ¿Por qué era el acto de mear? ¿Para reírte de nosotros? No, no, no. En plan, en plan, en plan como un niño pequeño, era una puta putada. Sí, y para escapar. ¿Pero por qué meabas justo al peral? Porque nosotros comemos de ahí, entonces. Ese peral está dentro de la guarida de los fieras. Me he por la parte de dentro, que está más dentro. Si es que justo tú sabes las peras que nosotros vamos a coger. Hombre, a ver, ¿por qué no? Sí, 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 porque no comemos. Porque no comemos, pero no comemos y no tenemos comida. ¿No te parece falta de respeto? Yo lo vuelvo a explicar, lo que pasó. Si queréis entenderlo, entenderlo. Si no lo queréis entender, es fácil, no lo entendáis. No lo voy a entender nunca porque jamás haría algo así, entonces no. No lo voy a entender. Muy bien, pues os dejo y nada, nos vemos en un ratito. Vale, vale. Pues venga, hala. Pero bueno, a ver ahora. A ver qué pasa. Yo creo que nuestro equipo lo tiene bastante claro, entonces creo que nadie se va a desviar. Creo que todos nos quieren desviar. Yo creo que lo mismo, así que... Por lo menos, ¿creéis que van a dar en uno de nosotros? Sí, a ver, que luego igual nos confundimos y alguno ha votado otra cosa, ¿eh? No, no, pero en mi sospecha. Vaya. Yo creo que voy a caer yo. El único de los salvajes que está cómodo es goico, porque aunque los salvajes sepan que es lobo... Por eso vais a por mí hoy. Por eso vais a por mí hoy. Ponte inmune la próxima vez de nuevo. También. Que corres peligro. Me he dado por aludio enseguida, porque les renta sacar a un lobo, eso es lo primero, y lo segundo, pues yo creo que imagino, pues quitar a un fuerte. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Todos, como bien sabéis, ha habido una nueva batida, y en unos momentos, pues conoceremos el nombre de la persona que tendrá que abandonar el juego. Miren, puedes quitarte la venda. Hola. Tenemos batida otra vez. Ya sabes cómo funciona. Si no, tengo que elegir una persona. Tienes que elegir una persona. Agüico. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando en el campamento el otro día, sospechamos de que hubiera otra vez batida, y hemos decidido luego en el equipo para cazarle a Agüico, a ver si es lobo. Creemos que es él, así que a ver, a ver si tenemos suerte. Iñaki, puedes quitarte la venda. Bienvenido a una nueva batida. Ah, yo pensaba que ya no. Vale, vale, vale. Muy bien. No hace falta que te explique, ¿no? Vale, ya está. Ya está. No soy. No voy a mentir, hemos hablado todo el grupo y creemos que es lobo. Todo eso a por él. ¿Cómo estáis? Nerviosos. Con más sabor de boca. ¿Por? Porque la otra vez se fue Simón. ¿Crees que hay una especie de justicia que equilibra esas cosas? Ahora veremos, a ver qué pasa. Ojalá. Juanma, dilo ya, tío. Por favor. No, hombre, hay que hablar un poco. Quiero saber un poquito vuestro sentimiento, vuestro equipo, que está muy unido. La posibilidad de perder un componente. Estamos preparados. O estáis bloqueados. Yo estoy muy segura. Estamos preparados para lo que pase. Hemos pasado muchas cosas y esta es una más. Tienes que elegir a uno de tus compañeros de aventura. Bueno, esta vez voy a ir a por hueco. ¿Por? Mi voto sería para uno de mi equipo, pero bueno, como mi equipo ha decidido si pasaría esto otra vez, ir contra él, pues... ¿Habéis hecho piña? Voy a intentar ayudarles. Bienvenida a una nueva batida. Qué bien. Guau. Voy a elegir a Nasai porque creo que también es un lobo. Y creo que ha cogido un poquito el puesto de Simón. Ya lo he hablado con mi equipo y si no era él, era él. Así que si hoy nos lo podemos cargar, a por ello. Perfecto. Pues voto para Nasai. Ya te puedes poner la venda, ir con esa sonrisa. Gracias. De nuevo. Es que este es un regalo. O sea, esto... Los inocentes se han alegrado mucho cuando... Sí, sí, sí. Ver la sonrisa de alguien porque estaba ahí flotando la duda entre si iba a ser una caza o una batida. Y ha sido un momento bonito. Tú con calma, Tranquil, no te agobies un poco. No te agobies, exacto. Nasai. Hemos tenido dos personas que no son lobas en nuestro campamento del equipo de las fieras. Nos han dado nombres y si lo tenemos claro, pues vamos a ir a por ellos. Iba a votar a Ispea porque tiene muchísima soberbia y muy poca humildad a la hora de ganar. Pero le voy a echar al bulldog que tiene, que está aquí, a Guico. Para darle en... pues donde más le duele. Porque aparte es uno de los fuertes del otro equipo. ¿Ha hecho algo que te ha molestado? Pues no. Hostia, ganas y a la cara te vas a joder el perolo, no sé. Te hemos dicho nosotros por quinta vez que hemos ganado algo. Por respeto hemos aplaudido y fuera, pues por la chulería, jódete. Venga, vamos allá. Ya he respirado hondo porque para mí también es un trago esto, ¿no? Porque es un trago donde te vas a joder la cima. Entonces ya está listo. Es un trago esto. O dios, pues con mayor夕 notificado que te vas a joder la cima. Se ha hecho algo, me dijo que te vas a joder la cima, voy a porque te vas a joder la cima. No, me ha hecho algo que te vas a joder la cima. Porque pasó algo que te vas a joder la cima. Es un trago lo que te vas a joder, que te vas a joder. Y yo le voy a dejar esto. ¿mana? ¡Suscríbete! En las votaciones entre Goiko y Nassay. ¿Nos vamos los dos? Por mi parte me lo esperaba bastante. Estábamos entre María y yo, que nos veíamos acusados desde el otro bando. No lo entiendo. Es que... Déjale explicarse. Nada, eso básicamente. O sea, nos veíamos los dos en el punto de mira y... Yo ya te digo, me lo esperaba bastante. Pero al final... ¿Goiko? Yo he estado en la casota azul pensando, con Aquinas, lo que parece. Y pensándolo bien, piensas y dices, a ver, hay lobos en los dos equipos. Y si los lobos no votan, no sabes cuánta mayoría hay en cada equipo. O tres, o dos, o... Que podría haber un empate. Yo lo que os digo es que han votado todos los inocentes. Y el resultado ha sido que ha habido un empate... Esos cuantos putos lobos hay. ¿Qué opinas hay? Iñaki, que has... Rápidamente... No entiendo, es que no entiendo. Pues soy más inocente... ¿Qué es lo que no entiendes? Soy más inocente que la hostia. Porque... ¿Entonces cuántos lobos hay aquí, entonces? Más de lo que te imaginas. Seguro. Seguro en la puta. Si ahí nos cargamos uno. Y aquí hay dos, entonces... Bueno, es que estoy como enfadado. O sea, no es... Ya, sí, sí, no, estás... Me he enfado para adentro, ¿no? O para afuera. No sé. O sea, yo lo estoy explicando. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Que yo me impongo de una mala hostia. Es que... Entonces... Guau, entonces... Niña, aquí las hay, las hay. No, entonces no voy a confiar en ni Dios. No voy a confiar. Bueno. No, es que soy muy inocente. Soy muy inocente, entonces. Soy más inocente que la hostia. Estamos todos igual. No, pues entonces no puede ser. No, porque... No, no puede ser. Porque si aquí estamos todos iguales y no ha votado... Aquí hay un lobo y ahí hay un lobo... No puede ser. Estaríamos... Ahí hay más. Aquí hay más, eso es bonita. Es que es eso. Aquí hay más. Entonces, ¿a mí qué me están diciendo? Que no, es que... Claro, ahí es lo inocente. Y que soy yo. ¿Os habéis puesto de acuerdo para votar? Eso es. ¿Os habéis puesto de acuerdo, no? Pues ahí hay un lobo, porque hemos echado a Simón y Simón dijo que era lobo. Pero aquí hay dos y aquí quedan dos. Y se ha empatado, porque ellos se han votado todos aquí y nosotros hay dos personas que no han votado. Juan. Y esas dos personas están mintiendo. En la caza votan todos los lobos. Sí. En la batida votan todos los inocentes. Es cierto. Nos decimos el número que votan y tal, porque es una parte del juego saber... Aquí hay dos. ...cuántos lobos hay en un lado y en el otro. Está claro. Ahora, ¿qué cojones va a pasar? No se esperaban que ahí hubieran los dos también. Ah, no, ¿verdad? Yo lo veía lógico. Lo que va a pasar va a ser que esto se va a dirimir en el campo de batalla. Vale. ¿Vale? Que es una de las cosas que siempre estáis exigiendo yo, si me voy, que sea, peleando y luchando y tal. Esto no es justo. Pero no va a ser en un duelo cara a cara. ¿Cómo? Equipo-equipo. Proba de equipo. Proba de equipo. ¿En serio? La prueba del próximo programa, además de que el perdedor tendrá que nominar y hacer lo que llevamos haciendo siempre, tendrá como otra penalización que o bien tu goico, si perdéis vosotros, o bien tu nasay, si perdéis vosotros, os vais a casa. Ok. Me parece correcto. O sea, que vuestro futuro está en vuestras manos y en las manos de vuestros compañeros de equipo. Perfecto. Ya está. Justo. Confío plenamente en mi equipo. Sí que lo va a dar el 100%. Muerte. Yo también voy a dar el 100% y es lo más justo para los dos, yo creo. Yo lo veo correcto. Lo mismo, al final también confío en mi equipo, confío en que podemos ganar y a por ello. Aispea, a ver, que quiero escuchar a gente que no ha hablado todavía. Aispea. Sí, pues que aquí habrá más globos y ya está. Pues no era algo que nos esperábamos. No nos esperábamos, es que es la cosa. Muy inocentes, muy inocentes. Fijaros en las acciones y los detalles. Y no pensaba que iba a haber un empate ni de coña. O sea, lo mismo que dice Iñaki, yo soy muy inocente. Soy una inocente porque no veo a los lobos aquí. Cae mucho atreto. No veo ni a uno, voy a ver a dos. O sea, no me cabe. No, tío, lo hemos pasado tan mal, tan mal con la comida. Es que no, empezaréis a sentir vosotros eso. Y lo han hecho tan bien la gente que, ¡buah! Claro. ¡Uf! Bueno, pues simplemente y sobre todo dirigido a Goiko y a Nasai, a uno de vosotros le quedan pocas horas en el programa, intentar disfrutarlo, coger fuerza y, bueno, cuando toque la prueba, pues a muerte, a muerte con vuestros compañeros. Hasta que este programa nos está dando unos golpes, unos golpes para aquí, para allá, ya, ya. ¡Buah! Os podéis retirar cuando queráis y, bueno, metabolizar esto, pensar y preparados para la gran batalla. ¿Vale? Venga. Ánimo, tío. Está bueno. Me ha llegado a darlo todo, ¿eh? Con lo menos podéis volaros, tío. Sí, por lo menos. ¿Sabes que lo peor de la... Es que te vayas sin hacer nada. Es mejor ir a por una persona fuerte que a por un lobo. Ahora mismo en el plano que estamos, de que estamos perdiendo y necesitamos ganar. Entonces, claramente, pues eso, era ir a por el más fuerte del otro equipo. Han ido a por mí, porque me ven como fuerte, yo creo, y veo que ahora me veo bastante en peligro dentro del equipo. Pero como somos mayoría de lobos en los salvajes, es... si me quedo, estoy... Sí, estoy tranquilo, la verdad. A mi lado tengo más gente que cree que no soy lobo que sí. En mi equipo. En el otro lado ya no lo sé. Es que me has quedado, ¿de acuerdo, no? Bueno, todos a por mí. A ver, la otra vez me he hecho una bronca de puta madre. Por ida, por... ¿Y luego te confunden a YouTube ahí? ¿Yo? Sí. Ahora más. Ahora estoy mirando más. O sea, ahora ya he visto, ya. Sí, pero no han pensado en lobos. O sea, Guayco está clarísimo en los lobos. Qué bien, bien. Vamos a darlo todo y al menos tenemos oportunidad. Nos da una oportunidad. Ya está. Yo pensaba que no se iban a mandar los dos a la calle. Voy a intentar motivar al equipo, como siempre lo hago, y mañana dar mi 200% porque me juego la vida y la muerte en este programa y mañana saldré como si fuese una final. O sea, que no se hayan dado cuenta de que tienen más lobos en, digamos, en su equipo que en el nuestro. O sea, no me parece... O sea, no sé cómo no han podido llegar a esa conclusión. Vamos. O estaréis pensando, guay, hay más de un lobo aquí. Hay dos lobos. Sí, vale. Vale, ven aquí. Pero ahora quiero que pensemos más ya en equipo, a cara mañana. Ya está la clave. Vamos a ganar mañana, ¿vale? Y yo quiero ganar por él, pero por mi equipo al final, pues ahora ya me está faltando bastante. Lo que no podemos hacer es que esto nos abra, nos deje de unir. Prefiero irme y no haberme pegado este golpe, tío. Las hostias que me ha dado la vida para lo tonto que soy, o sea, ¿entendéis? Pero el juego sigue siendo la caza, lobos, fieras y salvajes. O sea, la siguiente cazada, caza, echarme a mí, por favor. No, no. Vamos a ver. A ver, oye, respeta lo que estoy pidiendo. Vale, perdón. Ya está. Yo pido que me echen los lobos, porque yo este golpe es que me duele en el alma. Pensar todo el rato que hay lobos, que hay gente que te puede traicionar, gente que te abres tanto, que te abres tanto. Y sé que tengo que separar entre lo personal y lo de fuera o el juego. Pero para mí, el confiar tanto en una persona y lo de repente pegarte ese batacazo, para mí ha sido brutal. Brutal, no sé. Ya te digo, yo creo que estoy, no sé en qué estoy pensando, que he venido hoy, que mi vida, yo qué sé. Soy más tonto que la hostia, pero, wow, cómo me duele. Bueno, tranquilo, cada uno tiene su rol aquí y eres una putada. Bueno, me duele mucho. Pero tienes que estar tranquilo, ya está. ¿Quién creéis que es allí? Las caras tampoco han cambiado mucho, eh. Pero a mí me ha sorprendido Iñaki. ¿Tú crees como Iñaki sea? ¿Crees que no? Es que igual le tienen que dar un Oscar, chaval. Está enfadado, eh. Sí, mosquita, onda, pero qué. Simón también se enfadaba y luego fue. Aispea. Aispea. Ojito con la pida. Hombre, porque es su bulldog. Tú ves como su pibito, su pibardo. Yo estoy descolocada, porque yo no sé quién ha dicho, pero ojito con Hanna. Hombre, está pasando desapercibido. Que sí, que ese tal, ni le ha cambiado la cara. Bueno, se ha puesto a llorar, nunca lo he visto. O no lo ha entendido, o no sé qué ha pasado, pero no se ha dado cuenta. Se ha visto llorar porque no se esperaban que iba a ser goico. Y ahora mismo están colgando con una cuerda. Ya es que, chifas, es que no me apetece pegarme de golpe con nadie. Tranqui. Ya, ya. ¿Vale? Ya. Tranqui, Mayte. Yo sé que ahora tienes como traicionado. El golco está peor, el golco. O sea, esta es peor, ya lo sé. Porque mañana puede ser, pero uff. Te tienes como traicionado, pero es que... Vamos a ganar, Iyaki. Vamos a ganar, y punto. Y el día que perdamos, entonces nacemos caza de lobos. Pero de mientras tenemos que estar unidos, y más ahora mismo para salvar a un compañero. Sí, que sí, tenéis razón. Sí, yo voy a muerte por ti. Ya lo sé, ya lo sé, Iyaki. Pues si tú no has ido a ningún punto al lado, que no te dejamos. Ya se ha demostrado que va pensando en el tema del dinero, en lo que queda, y no en lo personal. Y eso que repiten en el equipo, repiten que hay que separar lo personal del juego, pero es que es 24 horas todos los días, compartiendo todo, todo. Una magdalena, se comparten tres, siete, un es que y esto, compartir. Y entonces, claro, debería ser más tonto, o sea, más vivo yo y ser más listo. Y pensar en el dinero, porque el dinero nos viene bien a todo el mundo. Y yo también tengo planes para hacerlo con el dinero, pero veo que la gente es una fiera compitiendo, es una fiera pensando, y luego deja el tema personal a un lado y ya está. Me he agatado por cuerdas, para arriba, ¿vale? Ánimo, Maite. Me tienes que seguir como equipo, mañana viene un día importante y ya está. Pero es por lo tanto que soy. Gracias. Ánimo, Maite. Gracias. Ánimo, Maite. Ya está. Y mañana a reventar. Te viene un Iñaki, que es un sentimental de la hostia, y le ves su cara de pobrecillo, de tan inocente, que a la mínima que le hagas algo, digas un comentario así, que le haces un daño en el corazón y te dices que no, por favor, no, por favor. Y es como que te remueve todo y no, es muy, muy, muy difícil este papel. Es ahí lobos y aquí lobos. Vale, Simón se fue ayer, un lobo menos, ahí hay uno más. Ahí hay más. Si no han botado los de allí y no han botado los de aquí, empate. O sea, no entiendo cómo no hacen los cálculos. A ver, lo que está claro es que ahora allí, allí sí que están las hostias ahora. Y Iñaki se ha rayado. Yo creo que... ¡Moder! Fijándome en Jazz también. Jazz, Suba también se ha pillado un rebote de la hostia. Ha habido un mal rollo, una tensión. La otra vez se reían y esta vez estaban todos rayados y la Suba me ha dicho, me voy yo, me ha dicho. Pero porque Suba también sabía lo que estaba pasando. Claro, porque no ha nominado. Si dice eso, es que ella no ha nominado, ella es lobo. Entonces creo que de mi equipo no sospechan, pero de mí ni de nadie. O sea, tú dices goico y dicen ffff, Suba dicen ffff, Hane dices ffff. O sea, de nadie. Y están más a ira por las fieras y los lobos fieras. En la prueba de ayer ganamos nosotros antes de empezar la prueba porque nos vieron más motivados que nunca y más unidos que nunca. Entonces la prueba de mañana tenemos que llegar a la prueba más unidos que nunca. A ver, que sí, también me gustaría duelarme contra él solo y vender, irme luchando. Pero me va a dar más emoción luchar con vosotros juntos. Lo vamos a hacer un Tyson y le voy a morder la oreja. Ni nos vamos a plantear perder mañana. Y vamos a visualizar nuestra puta victoria. Pues yo creo que está claro que me va a echar de menos si me voy. Es la, como me refiero a Ispea, pues es la que el primer día he hecho buenas mías con ella. Ya dormimos culo con culo y quieras que no, pues hemos hecho un vínculo los dos de como una amistad que yo sé que tanto aquí como fuera, pues yo creo que va a seguir siendo bonita. O sea, que no se piensan que es lobo. O sea, quieren quitar la fuerza, está claro. O sea, ellos dicen que es lobo, pero mis cojones, o sea, vamos a ver. ¿Cómo les ha jodido la de Simón, eh? Sí. ¿Cómo les ha jodido? Les ha jodido que te cagas. Que te cagas. Fuerte, ¿eh? Que nos oigan, porque se van a acojonar. ¡Trac, trac, trac, salvaje, trac, trac, trac! Que nos vean unidos, ¿vale? Que nos vean unidos. Seguir cantando que mañana perdéis. Nos da igual, tú. Sí, que sigan cantando. Qué facilidad de comer la cabeza, tú. Pues por eso digo que es gente importante en ese equipo. Si no, no nos comes la cabeza. Somos más fuertes. Y somos uno más y tú vas a descansar. Bueno, eso ya lo veremos. Tra, 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 salvaje, trac, trac. Eso es bueno. Va, 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 con más fuerza. Tra, 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 salvajes, trac, trac. Eso, mientras que estén haciendo, vosotros tenéis que hacer por detrás. Si ganamos, hacemos eso. Y el trac, tra, al final es porque les... Luego era yo el malo, el que me va a las peras. A ver si hacemos una coreografía. Buah, por favor, ¿eh? Sería buenísimo. Normalmente los juegos en la caza rebosan emoción y tensión. Pero lo del juego de equipos de la semana que viene va a ser la bomba. Está en juego el futuro de dos lobos, Goiko y Nasai. Y todo dependerá del acierto, de la lucha y del esfuerzo de sus respectivos equipos, las fieras y los salvajes. Por si fuera poco, la semana que viene traerá importantes novedades en lo que se refiere a la mecánica de la caza. Un avance, la caza y la batida serán historia. A partir de ahora, solo los más fuertes podrán permanecer en el juego. Esto es la caza. Agur.